Si te gustó este episodio de Escándalo Mexicano, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Es diciembre de 1981. El director de la policía del Distrito Federal se acomoda a la casaca de su pesado uniforme de gala azul añil, cargado de insignias. Está a unos minutos antes de salir a ver a su jefe, el presidente de la República, cuando... ...su hombre de confianza necesita verlo. Que pasen chinga, porque me tengo que ir a ver a Pepe. El director de la policía investigadora, un hombre alto, con una calva pronunciada y sin uniforme, entra. En las manos lleva una bolsa de manta, las que se usan para transportar grandes sumas de dinero al banco. Pone el pesado bulto sobre el enorme escritorio de encino oscuro. Perdón, general, pero le traigo la entrega del mes. Arturo Durazo Moreno la abre, echa un vistazo, sonríe satisfecho. El brillo de los dorados centenarios siempre le levanta el ego. Le recuerda que en esta ciudad, todo maleante pasa por él. Está bueno, cabrón. ¿Y cómo vas con las redadas de putas? En general, anoche levantamos a 42. ¿Y pa' cuándo lo de los colombianos? No están soltando, jefe. Les damos su calentada todos los días, pero de lo que tienen escondido, nada. ¿Y el taxista? Ese nomás los movía. No sabe dónde está el dinero. No, no, Sahagún. Ya pasó mucho tiempo, carajo. El director del penal me está chingando con que ya no los quiere ahí. Anda nervioso. Si se le mueren, va a estar cabrón sacar los cuerpos y no estoy pa' escándalos. Quiero cerrar este año limpiecito. El tribunal me va a entregarle el honoris causa en febrero. Tenemos que llegar sin periodicazos. Me van a hacer, doctor. ¿Cómo la ves? De aquí a los pinos, general. Antes de Navidad, quiero ese asunto ya arreglado. El jefe de la policía investigadora, Francisco Sahagún Baca, empieza a idear cómo resolver lo que le pide su jefe. Conoce su oficio y sabe cuando los golpes y los tehuacanazos por la nariz ya no son suficientes para que un detenido hable. Hay que sacar a los 20 sudamericanos del pabellón psiquiátrico del penal, donde los tiene, llevarlos a una de sus cárceles clandestinas y darles una última calentada. Son unos 5 millones de pesos lo que tiene, en general. Asaltaron dos bancos. No los podemos dejar ir así nomás. Durazo detiene a banda de sudamericanos asaltabancos. A ocho columnas. Les encuentro un millón de pesos. Ya bien encabezado. Y si no sueltan, general, ¡te los truenas! Nadie los va a reclamar. No los buscan. Son colombianos de Sudamérica. Cualquier cosa y dices que eran guerrilleros, de esos que vienen a esconderse a México y hacer atracos. En esta ciudad no vamos a permitir revoltosos. Eso les dices. Durazo toma la bolsa de gruesa manta. La menea un poco para escuchar el sonido de las monedas de oro. A los delincuentes los controla él. La ciudad la controla él. Abre la puerta y llama a un guardaespaldas. Le entrega la bolsa de manta. Guárdate esto y habla a la casa que ya vamos para allá. Pepe quiere ir a tirar. Que tengan todo listo. Las armas, los tamales, todo. Cierra en Tlalpan. Hay que llegar antes que el helicóptero del señor presidente y Zagún ya me entretuvo acá. Antes de salir, voltea hacia su segundo. Le advierte. Antes de Navidad, el cabrón. Para Wondery, yo soy Carlos Puch. Y esto es Escándalo Mexicano. Los años 70 fueron una década convulsa en México. El peso se iba en picada. El milagro económico mexicano estaba en sus últimos momentos. La droga cruzaba por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Las guerrillas operaban en varias partes del país. El PRI gobernaba sin contrapesos. México se descomponía. Entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo. El presidente José López Portillo, que llega al poder en 1976, arranca con bombo y platillo. Pero pasa muy poco tiempo para que haga gala de su nepotismo y corrupción. Con él, los suyos. En la capital del país, designa como director de la Policía y Tránsito a su amigo de la infancia, Arturo Durazo Moreno. Un hombre de origen pobre, bravucón pero leal, que desde el puesto arma una red de policías y delincuentes y controla a ambos. Yo no soy ni vago, ni soy vicioso, ni soy un hombre de bien. Por la policía corre la cocaína, el dinero, los centenarios. Por su oficina pasan prostitutas, criminales y sobornos de plata y oro. En las catacumbas de Tlaxcuaque, el edificio de la policía se tortura, se mata, se desaparece. Durazo usa su poder sin límites y exhibe las ganancias. Dos mansiones. La primera en el Ajusco, una fortaleza que construye en terrenos ejidales robados, a donde invita al presidente a tirar y hacer fiestas donde sobra de todo. La segunda en Siguatanejo. El Partenón, le llaman. Una residencia frente a la playa con esculturas griegas y columnas dóricas. El monumento al mal gusto. Bueno, multimillonario no lo soy. Soy millonario y siempre lo he dicho. Su amigo, al que protegió cuando niños y ahora presidente, le regala el grado de general. Recibe títulos universitarios y condecoraciones de gobiernos extranjeros. Quiere más, más poder, más dinero, una gubernatura. Pero el sexenio dura lo que la etimología dice. Seis años. A mí lo que me interesa es dar resultados y que yo aquí se me hagan las auditorías que quieran en Policía y Tránsito. Eso es más interesante. El siguiente presidente, Miguel de la Madrid, recibe un país pobre, de políticos ricos. Y para calmar a una sociedad hastiada de abusos, arranca su campaña por la renovación moral. Va contra funcionarios corruptos del gobierno de su antecesor. Entre ellos, al más escandaloso de todos. Arturo, el negro durazo. No, de aquí va a salir limpio. Este es el primer episodio. Dos halcones. Es el último día de clases del ciclo escolar de 1930 en un salón de la primaria Benito Juárez en la colonia Roma de la Ciudad de México. Una escuela pública postrevolucionaria de excelencia. Los niños están desesperados por salir del salón y disfrutar dos meses de vacaciones. La maestra entrega los últimos exámenes. Ya mañana vendrán los padres de familia por las boletas. José. Pepe se levanta del pupitre de madera para recoger su examen. Muy bien, como siempre. Felicidades. No es novedad. Pepe lo hace todo bien. Siempre. Luis, Arturo. Arturo sale de la esquina del salón con pereza, temeroso del resultado. Bájate, por favor. Mira nada más cómo andas. Sí, profe. La maestra le entrega las hojas del examen. Arturo se sorprende del seis en lápiz rojo. Levanta el papel para lucir su seis. Lo festeja. El salón lo celebra. El niño hace un paso de cumbia con el examen como pareja. Ya, Arturo. Regresa a tu lugar. Pepe y Luis le dan un zape. Pasaste a sexto, mi negrito. Le dice Pepe. El de piel más clara de los tres. El mejor estudiante deportista. El que viene de una familia de clase media donde se leen libros. Sin mucho dinero, pero con un apellido compuesto y estirpe política. Su abuelo fue gobernador de Jalisco. Gracias, manos. Si no hubiera sido por ustedes. Los tres niños salen del salón. Abrazados cruzan el patio. Planean los juegos de las vacaciones. El camino a casa es largo. Tienen que atravesar un campo de fresnos y eucaliptos para llegar a la colonia del Valle. Con ellos vienen otros cuates. Su palomilla. Se avientan, brincan, van felices. En el camino se les cruza otro grupo. Niños de la misma edad de la colonia vecina. La pandilla de la morena. Los cucan. Los provocan. Quieren pleito. Ay, sí, con sus mochilitas de ñoños. Arturo, el morenito, es dos años mayor, pero va en el mismo grado. Es el de la casa más humilde, pero el más atrabancado. El que siempre está listo para los moquetazos. Para defender a los cuates. Es el primero que salta. No te metas con Pepe, cabrón, ¿o qué? ¿Nos damos un tiro? Son bien collones. Dice el más burlón de la otra pandilla. No son collones. Y siempre es un buen momento para probar fuerzas. Ya es vacación y hay que soltar adrenalina. El tú por tú será uno a uno. Deciden que esta vez será Pepe el que se enfrente en nombre de la del valle. Es el cerebrito, pero también sabe pelear. La pelea será en el llano, a campo abierto. Van armados con palos y piedras para lo que se ofrezca. Un par de niñas del barrio los acompañan. Para echar porras y servir de enfermeras, si es necesario. Pepe está listo para la batalla. El negro le da un par de consejos antes de la contienda contra el booster. Un niño bien puesto, grandote. Si algo sale mal, Arturo está listo para entrar al quite. Pero no hace falta. La pelea arranca y Pepe se va directo a la cara del booster. ¡Pepe! ¡Pepe! Gritan las niñas. ¡Eso, mano duro! ¡Dale! El booster tiene la cara ensangrentada. Pepe le rompió la nariz. La pandilla grita. El barrio lo respalda. El booster cae y para evitar el piso se agarra de las rodillas de Pepe. López Portillo humilló a ese grandulón de la morena, pero no se alegra. Se tapa la cara y empieza a llorar. Las porras paran. Arturo, el negro, no lo puede creer. ¿Por qué llora este? Se pregunta. Cuando se gana, no se llora. Camina hacia su amigo moviendo la cabeza. ¡Híjole, qué raro eres, mano! ¡Qué raro eres! Pepe se compone. Arturo Dugazo, José López Portillo y Luis Echeverría se abrazan. La palomilla entera celebra. Se cargan entre ellos. Ríen a carcajadas. Vendrá el tiempo de sacar yoyos y trompos. Será un buen verano para los halcones. Así han bautizado a su pandilla. Los halcones. Han pasado más de 10 años. Arranca la década de los 40 en el cabaret El Pigal. Lleva el nombre del famoso salón parisino, pero este es un espacio de danzón y música tropical a donde van jóvenes de todas las clases sociales. Hoy es día de concurso de baile y las parejas llegan acicaladas. Ellas, en vestido de falda ancha abajo de la rodilla, tacón alto, peinados de rulos. Ellos, entacuchados. Arturo Durazo ha dejado la escuela de comercio después de unos años y trabaja para un ampón. Es su chofer, su mandadero, su chalán. Es borracho y mujeriego, pero hoy lleva pareja de baile para el concurso. Margarita es una muchacha sencilla y culta, con aspiraciones de escritora, buena familia. Le gusta el baile y se conocen desde niños. Con ella el negro no se pasa de lanza, la cuida, solo son compañeros de baile. El negro entra al cabaret aliñado, con su pelo embadurnado en gel. Zapatos lustrados y oliendo a loción barata. Viene con Margarita. Es famoso en el pigal. Lo saludan y le gritan de varias mesas. Y con ustedes, Margarita y Arturo, que hoy nos deleitan al ritmo de Nereidas. Con esta, nadie le gana. Es su canción. Al centro de la pista, toma de la mano a su compañera. Él marca el ritmo, pero ella luce sus pasos. Sin apenas mirarse, van en sincronía perfecta. Se mueve ella apenas alrededor de él. La cadencia perfecta de la solitaria pareja llena la pista. La pareja ganadora de hoy se lleva unas medias de nylon para la damita y un cartón de cerveza para el caballero. El negro agradece cargando su cartón de cervezas. La música y el alcohol lo hacen olvidarse de su trabajo de cuarta. Hoy es el rey del pigal. Hace una caravana frente a Margarita López Portillo. La hermana mayor de su amigo. De su gran amigo, Pepe. Son los años 50 y el negro vive solo en una cuartería en Tacubaya. Una colonia que ha visto mejores tiempos. Es un hombre robusto, con gesto adusto. Mujeriego, tomador. No se le ha quitado lo bravucón ni lo peleonero. Las cosas no le han salido como hubiera querido. Ha probado de todo. Trabajó en el banco de comercio. En unos laboratorios. Hace unos años entró a la academia de policía pensando que ahí había dinero. Pero de inspector de tránsito tampoco le fue como esperaba. Ni como a sus amigos. Pepe ya es abogado litigante, casado con Carmen. Y Luis, pues a él nada más lo ven los periódicos. Anda metido en el PRI cada vez más encumbrado. Durazo tiene un trabajo nuevo donde se siente más en su cancha. Es agente en la recién creada Dirección Federal de Seguridad. Una dependencia de la Secretaría de Gobernación, que en realidad es el servicio de inteligencia del gobierno federal, y se empieza a convertir en la policía secreta y centro de espionaje contra el terrorismo y los detractores del régimen priista. Pero el negro no se mete en política. Él es un agente con charola que hace lo que le dicen. Detener a quien le digan. Darle una calentada a los que se niegan a cooperar. Piensa que la vida va mejorando. Por lo menos no falta para la fiesta. Y cada vez se siente más zampón y cada vez es más gandalla. Los fines de semana los pasan en la terraza Casino o en El Globo, bebiendo hasta ahogarse. Bailando, peleando, transando a quien se deje con su charola de la DFS. Sus compinches de parranda saben que es un mal hora, que pega por la espalda. Pero es simpático, dicharachero y bueno para la fiesta. Una noche en el salón de baile, con varias cubas encima y ficheras en su mesa, el negro tiene una historia que contar. A esos greñudos, revoltosos cubanos que salen en los periódicos disque haciendo una revolución, con mis propias manos les di una calentada. Andaban por acá haciendo entrenamientos paramilitares en Chalco para regresar a pelear a La Habana. Así lo cuenta. Fueron detenidos y llevados a una mazmorra de la Dirección Federal de Seguridad. Sí, sí, esos que se llaman Fidel Castro y el argentino, al que le dicen el Che. El negro le dice a sus cuates que él fue el elegido para darles una pozoleada. Muerto de risa, cuenta cómo les dio toques eléctricos en los testículos y los metió al tambo de agua. Hasta los ojitos se les brotaban a los cabrones y la cerilla le salía por los oídos, dice riéndose. Sus amigos de Parranda no saben si creerle o no. El negro es muy echador, aunque la verdad es que casi siempre tiene buenas historias. Él se ensancha. Por un momento se siente un verdadero ampón. Sabe que todavía no lo es, pero al fin va por buen camino. Es 26 de junio de 1967 y los teléfonos de la Central Telefónica de la Dirección Federal de Seguridad no paran de sonar. Los mecanógrafos teclean rápido, en fichas de 8 por 12 centímetros, los reportes que informantes de todo el país dictan dos veces al día. Son casi las 6 de la tarde, la hora límite para el segundo envío del día, con lo que van a armar el informe nocturno para el presidente. Son días de mucho trabajo. Los estudiantes andan alborotados. Hay protestas en el poli, en las secundarias, en Chihuahua hay grupos muy, muy, muy alborotados, se persigue a las guerrillas urbanas y en Guerrero a un tal Lucio Cabañas, que fundó el Partido de los Pobres. A esos es a los que hay que tener bien vigilados y controlados. Pero la Dirección Federal de Seguridad los vigila a todos. Guerrilleros, políticos, policías. Desde un teléfono público, el agente asignado al aeropuerto da su número de placa. Regularmente pasa informes de llegadas y salidas de presuntos terroristas y de delincuentes. Pero hoy no hubo nada de eso. Arturo Durazo Moreno, dice al teléfono. El informante sabe que Durazo también fue agente de la DFS años antes que él. Ahora Durazo tiene su propia ficha y el informante tiene que seguirle la pista. Informar todo lo que hace, lo que pasa en el aeropuerto. Durazo es el comandante de la Policía Federal a cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y hoy el agente de la Dirección Federal de Seguridad se coló en una reunión de Durazo con los gerentes de todas las aerolíneas. El mecanógrafo saca la tarjeta de Durazo. Las entradas anteriores son denuncias de pasajeros que fueron extorsionados por agentes del comandante. Los detienen, les piden puros dinero y ron. ¡Listo! ¡Suelta! El informante dicta. Comandante de la Policía Judicial comisionado en el aeropuerto, Arturo Durazo, hizo una promoción ante los gerentes de las compañías de aviación con el objeto de manifestarles que a partir del presente mes ha puesto a disposición de las empresas de aerotransporte una nueva compañía de policía privada, la que está en condiciones de proporcionarles todos los medios para la investigación, transporte de fondos e intermediarios para solucionar conflictos entre empresas y autoridades federales que tienen injerencia en este aeropuerto. Promociones Aeronáuticas Gubernamentales y Privadas Sociedad Anónima Algunos gerentes comentaron que era inconcebible que el propio comandante de la Policía Federal planteara este nuevo negocio ya que de antemano saben que el propio personal de la judicial es el que arece trabajo y vendrá a aumentar el número de policías comisionados en el aeropuerto. El muy cabrón dice el agente Eso no lo escribas Mecanógrafo e informante ríen Los cuida a todos Tengo un reporte de una casa de putas donde la madrona dice que le trae clientes y le da protección Te digo le hace a todo y luego lo mandan operativos especiales atrapar delincuentes Le enseñamos bien Tiene olfato el negro Durazo El agente sabe que Durazo tiene más de un negocio en el aeropuerto ¿Pero el país tiene problemas más serios? El presidente y su secretario de Gobernación Luis Echeverría confían en que la Dirección Federal de Seguridad combata terroristas comunistas y todo el que se opone al régimen En el aeropuerto de la Ciudad de México el oficial Basterra recibe una llamada de su jefe Arturo Durazo ¿Qué hubo cabrón? Vete al vuelo de Panam que llega el rato de Buenos Aires Vienen tres correos Se nos complicaron unas cosas acá y vas a tener que arrestar a uno Ese que trae lentes de sol y un sombrero Basterra va a la sala de espera Identifica a las tres personas que le dijo Durazo Son sudamericanos Se les ve a leguas Intercepta a dos de ellos y antes de llegar a aduanas les sella sus documentos Cuando llegan con el agente aduanal este sabe que tiene pase directo Los sudamericanos los correos salen sin contratiempo del aeropuerto Afuera los espera otro agente que les recibe la mercancía El correo uno le da un paquete que pesa un kilo El segundo uno más grande unos dos kilos El correo con lentes de sol y sombrero es detenido en aduanas Le revisan las maletas Le encuentran 12 onzas de heroína Las confiscan Queda detenido Basterra le llama a Durazo Ya estuvo jefe todo en camino Está bueno humano Voy a ver al otro pendejo que detuvieron y voy a anunciar a los reporteros que decomisamos una carga de heroína 12 pinches onzas La policía judicial combate el tráfico de drogas Es el año de 1975 El último de Luis Echeverría como presidente de la república El partido oficial ya tiene candidato Es el ex secretario de Hacienda un abogado catedrático de la UNAM que mucho sabe de leyes pero casi nada de economía Poco importa porque el presidente dice que la política económica se decide en los pinos No es la primera vez que el candidato sucede en algo a Luis Echeverría Varias décadas antes le heredó su cátedra en la UNAM Luego se lo llevó a la oficina de la presidencia Lo hizo secretario de Hacienda y ahora lo destapa como su sucesor El candidato del PRI es un hombre del partido Un revolucionario Letrado y deportista Un PRIista de cepa y de tres apellidos José López Portillo y Pacheco Las escalinatas de la Universidad de Guanajuato están plagadas de banderas tricolores con el logotipo del PRI y la guardia del gobernador Luis H. Ducoin está lista para recibir al candidato José González el jefe de la guardia sabe que es un día en que hay que cuidar todos los frentes Es bueno en su trabajo y sabe que nunca falta un loco González es un hombre leído Se acuerda que el año que nació mataron a Álvaro Obregón en un evento público antes de ocupar la presidencia El candidato trae su seguridad pero este es terreno de González Es un rubio alto de buen ver hijo de inmigrantes españoles Un gatillero con la fusca en la pretina que ha matado a más de uno Tiene unos años en ese estado del Bajío pero creció en la ciudad de México por los mismos rumbos que el candidato Fueron a la misma escuela aunque él es más joven y no le tocó ser parte de los halcones aunque hace unos años fue fundador de otros halcones un grupo paramilitar idea de Luis Echeverría Cientos de estudiantes están reunidos para ver y escuchar a López Portillo El gobernador sale a la escalinata a recibirlo Un hombre en guayabera alto de buena postura baja de un auto oficial rodeado de guardias de los que se desentiende para chocar las manos con los universitarios Sube los escalones a brincos haciendo gala de su estado físico Cae bien tiene 55 años y poco cabello pero se mueve como un hombre más joven sin la rigidez de Echeverría González tiene a su gente en cercos de círculos concéntricos alrededor de la universidad Está ocupado en que no haya un solo punto ciego cuando ve una cara conocida muy cerca del candidato Es Arturo Durazo el malandrín que conoció varias décadas atrás en los salones de baile El negro Durazo lo reconoce y se acerca González lo ve cambiado sigue siendo el mismo gandalla malandrín pero tiene otro aspecto se le nota en la postura en la voz Sabe que fue comandante en el aeropuerto y es claro que le fue bien Ahora está cerca del futuro presidente cuidándole las espaldas Voy a tener un buen hueso pinche flajo ¿eh? Qué roja me la dan de director de aduanas González piensa en que Durazo no sabe ni escribir bien ¿Cómo carajos va a ser director de aduanas? Pero él ya se quiere salir de Guanajuato No está de más tener un buen contacto en el gobierno Cuando veas el periódico en mi foto tomando posición tú vete a la capital y me buscas ¿eh? Ahí tienes chamba segura Te voy a sacar de este pinche pueblo Es 30 de enero de 1976 La campaña de López Portillo va viento en popa cuando el embajador de Estados Unidos en México Joseph John Jova manda una misiva diplomática al secretario de Gobernación Lleva el sello de la DEA y la firma del director de México de la Agencia contra las Drogas Por medio de la presente pongo en conocimiento de usted que el día 29 de enero de 1976 el gran jurado de Miami en Florida aprobó la acusación contra Arturo Durazo Moreno acusándolo de cinco cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica desde julio de 1968 a diciembre de 1971 El embajador sabe quién es Durazo y que por estos días le cuida las espaldas al próximo presidente Se tiene que asegurar que la carta llegue a la Procuraduría y al presidente Echeverría La relación entre los dos países está tensa desde hace unos meses cuando una delegación de legisladores estadounidenses visitó México para exigir colaboración en la lucha contra las drogas porque la cocaína y la heroína que está entrando a Estados Unidos llega por México Las investigaciones de los estadounidenses han documentado que hay funcionarios mexicanos implicados en el tráfico El embajador no ha visto la acusación formal pero de Washington le informaron que es una larga investigación sobre tráfico de droga que viene de Sudamérica toca suelo mexicano y cruza la frontera a Estados Unidos La DEA lleva años investigando y hay muchas pruebas de que Durazo a cargo de la vigilancia del aeropuerto empezó llevando él mismo la droga a suelo americano y fue acumulando poder hasta tener una red que la recibía en el aeropuerto y la trasladaba al norte Joseph John Jova tiene algunos datos Empezó cobrando 200 dólares por cada kilo de heroína que pasaba por el aeropuerto luego subió a 300 y llegó a 350 recibía 2.400 dólares al mes de un traficante a cambio de protección trasladaba droga en camiones refrigerados a Estados Unidos Durazo era parte de la conexión Miami el enlace entre México y esa ciudad de Florida dentro de una red internacional de tráfico de heroína y cocaína Jova no ha recibido respuesta oficial al comunicado pero unas semanas después de la entrega el presidente Echeverría anuncia una renovada campaña contra las drogas y empiezan las capturas de delincuentes en Tijuana Sinaloa y Durango pero de la conexión Miami no cae nadie en Estados Unidos la acusación contra Durazo sigue su curso ya hay orden de arresto y su nombre será colocado en la lista de fugitivos de Estados Unidos en México Durazo sigue en la campaña cuidando al candidato Jova es un diplomático de carrera viene de la OEA lo mandaron a México en momentos convulsos con Estados Unidos temiendo que el comunismo se arraigue en América Latina tiempos de guerra fría y de la naciente cruzada del presidente Nixon contra las drogas lleva un par de años en México pero no deja de sorprenderle la política de ese país en unos meses vendrá el presidente Gerald Ford a México y Jova quiere este asunto resuelto si el gobierno mexicano no le dice nada él tiene que hablar con el futuro presidente solo faltan unos meses para que sea López Portillo quien ocupe la silla presidencial no hay riesgo de que pierda la oposición ni siquiera tiene candidato Jova desayuna con López Portillo le informa que su guardia personal es el jefe de la conexión Miami tiene nexos con los más grandes narcotraficantes mexicanos ecuatorianos colombianos franceses no es miembro de ningún cártel no trabaja para nadie es su propia empresa a todos los protegió a todos descubró López Portillo responde como el político que es siempre fue un salvaje impetuoso atléticamente activo un tanto indisciplinado pero valiente y amigo verdadero desde la adolescencia este es un asunto interno del país señor embajador conozco Arturo Durazo es un amigo fiel y le puedo asegurar que va a cambiar tenga la certeza de que podemos controlarlo en el futuro el embajador estadounidense no sale tranquilo del desayuno pero el presidente electo le aseguró que en su gobierno Durazo no tendrá funciones relacionadas con el tráfico de drogas ni con la relación entre los dos países en agosto unas semanas antes de la visita de Ford a México Jobar recibe un cable diplomático de Washington por ser un caso débil y falta de pruebas contundentes el gobierno estadounidense se desiste de la acusación contra Arturo Durazo Moreno caso archivado caso cerrado es 3 de diciembre de 1976 en Los Pinos han pasado dos días desde que José López Portillo tomó posesión como presidente de México el nuevo mandatario todavía siente la adrenalina de ese discurso que el país le aplaudió el calor de la banda presidencial en el pecho se le enchina la piel recordando los aplausos la banda militar el himno nacional en la Cámara de Diputados aún está fresca en su memoria la cara de su amigo su compañero de salón Luis su halcón cuando le entrega la estafeta López Portillo sabe que su cuate le entregó un país convulso y con un peso devaluado pero su presidencia empieza con el pie derecho se siente confiado sacará al país del hoyo él es la última oportunidad de la revolución hagamos una tregua inteligente para recuperar seriedad y no perder el rumbo el nuevo presidente se está acostumbrando a la silla son días de planes nombramientos y tomas de posesión a los empresarios y a los que tienen les pido su capacidad para organizar y crear empleos para generar prosperidad compartida hoy le tomará protesta a uno de los suyos le avisan que ha llegado un guardia del estado mayor presidencial abre la puerta de la oficina del mandatario en uniforme de policía entra Arturo Durazo Moreno en medio del protocolo que ahora los rodea se abrazan simulan un par de ganchos de boxeo por unos segundos son los niños de la del valle aquellos jovencísimos halcones frente a la bandera de México el presidente le toma juramento a Durazo como director general de policía y tránsito del distrito federal su amigo está ensanchado Pepe le reconoce el gesto Durazo le agradece no le fallará luego declara a los reporteros ahí reunidos la ciudad necesita de mejores y más efectivos servicios de seguridad y nosotros tenemos la obligación de proporcionarlos ningún sujeto que represente perjuicio para los habitantes podrá permanecer en las filas de la policía el presidente se siente tranquilo el negro se encargará de proteger la capital de combatir a los delincuentes no habrá más inseguridad para la ciudadanía no más una policía corrupta muchas gracias por escucharnos sigue Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita si quieres tener acceso preferente a cada episodio y sin anuncios lo puedes hacer a través de Amazon Music Amazon Music está incluido en tu membresía de Prime descarga ahora la app Amazon Music suscríbete a Wondery Plus en Apple Podcast o descarga la app de Wondery para tener acceso una semana antes y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano en los siguientes capítulos de Escándalo Mexicano Arturo Durazo resulta un policía hábil conoce a tirios y troyanos y arma su equipo con ambos es un policía de mano dura y logra bajar la delincuencia en la capital el país le aplaude los gobiernos extranjeros lo condecoran Durazo lo controla todo mafias chicas y mafias grandes mafias de asaltabancos y secuestradores carteristas y padrotes ha creado una red dentro de la policía donde todos le pagan por operar criminales y uniformados el territorio cuesta y la charola esa mítica placa dorada con la que policías y funcionarios se identifican esa charola deja el negro no acepta cheques ni efectivo cobra en centenarios le gusta el oro todos quieren ser amigos del negro los favores los paga con plazas de agente de tránsito con placas de comandante con protección con cocaína los desdenes y las desobediencias las cobra con tortura y muerte no podemos saber si las conversaciones que aquí le contamos sucedieron exactamente como están narradas en este episodio pero todas están basadas en las fuentes que consultamos para la escritura de este guión para los guiones de esta temporada fueron consultados fuentes hemerográficas y bibliográficas como lo negro del negro durazo y lo que no dije del negro y otros escritos por José González y González las memorias de José López Portillo mis tiempos las de Miguel de la Madrid cambio de rumbo los libros de Julio Scherer García los presidentes y la terca memoria las memorias de Javier Cuello Trejo el fiscal de hierro el tigre de Nazar de Gustavo Castillo García y sin pelos en la lengua de Irma Serrano además de los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad notas periodísticas de la época y los archivos de la revista Proceso Escándalo Mexicano es una serie producida por puro contenido y así como suena Carlos Puch yo soy quien la conduce Giselle Ibarra es la productora ejecutiva todos los episodios de la historia del negro durazo fueron investigados y escritos por Galia García Palafox Salvador Camarena y María Scherer son los editores Mariana Marín es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro la música es de Patricio Mijares producción Carlota Aparicio y los productores ejecutivos son Sarah Barrett Jessica Radburn y Marshall Louis de Wondery de la derecha de Valencia uno de y en la